Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos con la lectura del consejo diario de los guías espirituales y vamos con el día viernes. Vamos a ver este día qué energía es la que hay. Vamos a ver lo que nos aconsejan nuestros guías también. Y luego por último sacamos la carta de mensaje de ellos. Bien, vamos a hacer, bueno, voy a hacer, mejor dicho, voy a hacer hoy, he tirado un poquito diferente, bien, para poder sacar un poquito de más datos. Vamos a comenzar, día viernes. Vamos a ver la energía que se mueve en este día en concreto. Vamos a sacar la primera carta de esa energía. La carta del Dios ha estado, carta del emperador. Esa carta nos habla de poner muy bien los pies en la tierra, dar pasos firmes, porque sabes perfectamente lo que tienes que hacer y sabes perfectamente cómo hacerlo, ¿no? O sea, es como decir, estás preparado. Estás preparado para algo. Yo siento como que hay algo que tú quieres asentar muy bien en tu vida, ¿vale? Cada uno será una cosa. Hay algo que se quiere asentar porque hay algo que está como desequilibrado. A mí me dicen eso, ¿no? Hay algo que está desequilibrado y qué es lo que queremos, equilibrarlo. Vamos a ver qué es, sobre qué más o menos puede tratar esa situación, ¿no? Siete de atames, o sea, perdón, siete de espadas, ¿vale? Porque el atames es en este tarot. Siete de espadas. Un conflicto con una persona. Un conflicto con una persona donde tú tienes que ponerte en tu sitio, me dicen. Reina de bastos, tienes que utilizar también tu intuición con esa persona. A ver, es que lo que siento es como que una persona quiere como tratar de manipular la situación a su antojo, a su conveniencia. Entonces, siento como que lo vamos a venir, lo vamos a ver venir de antes. En el momento que vemos a la persona, en el momento que nos empieza a hablar, vamos a decir, oye, tú lo que me estás es regalando el oído, tú lo que estás es queriendo que yo haga lo que tú quieres que yo haga porque te interesa a ti, pero realmente no es mi interés principal, o sea, aquello que tú quieres que yo haga a mí no me interesa, te interesa solo a ti, ¿vale? Voy a sacar la última carta de aquí. Cuatro de pentáculos. Sí, hay un interés, un interés que puede ser económico, un interés material, ¿vale? También puede ser que esa persona llegue a modo de noticia, ¿eh? De pronto te llame, te contacte y te pida X favor. Te pida X favor, te diga, oye, ayúdame en esto, oye, pues, a ver si me puedes prestar esto, ¿vale? Pero es que, curiosamente, fíjate, es como que de aquello que te va a contar, hay algo que se va a reservar, hay algo que no te va a decir. ¿Por qué? Porque no le interesa, ¿vale? Pero puede ser que con nuestra intuición nos alertemos y digamos, hay algo que tú no me estás contando, ¿vale? Vamos a ver quién es, vamos a ver más o menos, ¿no? Quién es esa persona, de qué núcleo puede estar esa persona en tu vida, ¿vale? Si es familia, si es amigo, amiga, si es trabajo. Vamos a ver. Paje de espadas. Sigue apareciendo que viene a modo de noticia. Bueno, no sé si es que no la conocéis, que a lo mejor es alguien que contacta de pronto con vosotros así de la nada, ¿no? De, yo qué sé, como estas personas que a lo mejor contactan para ofrecernos algo, porque han tomado nuestros datos por trabajo, por lo que sea, no sé. Vamos a ver. Paje de espadas. Vamos a aclarar un poco esa carta. Ocho de pentáculos. Sí, parece como que es alguien dentro de asuntos laborales o económicos, ¿vale? Alguien que de pronto puede ser que se interese por lo que tú haces, se interese por lo que tú tienes o tú vayas a ver a esa persona, contactes con esa persona porque te interesa algo, ¿no? Pero ahí hay cuidado. Y haz de espadas. Vale, no especifica exactamente en qué grupo está la persona, evidentemente. Lo veis muchísimas personas, ¿vale? Entonces, para unos puede ser dentro del ámbito laboral, para otros puede ser otra cosa, ¿no? Pero bueno, en sí, no veo una afinidad con la persona. O sea, no veo que la persona sea alguien a quien queramos porque no sale aprecio, no sale cariño, no salen cartas ni de amor, ni de familia, ni que describan sentimientos. ¿Bien? Vale. Pues vamos a ver el resultado. ¿Qué va a pasar? Porque ya vemos que llega una noticia, no nos va a contar todo o nos va a contar lo que le interesa. Se va a tapar cosas, se va a callar cosas, nos va a contar un poquito mi longa. Pero tienes que usar tu intuición, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Ve, mira, ahora la carta trasera, la carta de las hadas. Esa carta habla de equilibrio. Siento aquí un mensaje de tu guía que dice, toma el control, intenta tomar el control de la situación, ¿vale? Que no te controle esa persona, no. No tampoco tú controlar esa persona, sino intenta tomar el control, ¿vale? De la situación para que puedas ver venir lo que esa persona puede tener de trasfondo. Rey de copas. Siete de bastos. Diez de bastos. Nueve de copas. Vale. Yo casi que os diría, porque es que yo estoy canalizando ahora mismo como que el mensaje es, no nos interesa. Lo que esa persona nos expone, lo que esa persona nos dice, no nos interesa. Mira, me viene mucho a la mente que algunos puede ser que tengáis algún tema legal o tengáis que pasar por, yo qué sé, por el resolver tema de documentos, ¿vale? Y tengáis que hablar con alguien, pues ese alguien puede ser el que se está aquí representando, ¿vale? Tened en cuenta que es un asunto importante para vosotros. O sea, eso no es una tontería. A pesar de que tú no conozcas a la persona, pero esto no es ninguna tontería. Entonces, no te interesa. Tu intuición te va a alertar. Eso sí lo veo muy claro. Lo veo aquí y lo veo aquí también. Tu intuición te va a alertar de decir, hey, cuidado. No digas sí a la persona por qué. Es como que le tienes que poner la situación más difícil, ¿no? Si esa persona te dice, oye, pues mira, esto solamente tiene esta solución. Tienes que decir, no, no me vale. Búscame otra. No me vale. Ponerte un poquito en tu sitio. Al final, lo primero que os dije, no, hay que tomar el control de la situación. Voy a sacar ahora la carta de consejo. Será la última carta. Carta mensaje directo de tus guías para ver la situación en sí. Después de la energía que hemos visto, ¿qué mensaje nos dan? Semillas estelares. ¿Qué es lo que te anima? Hay algo que tú estás detrás de conseguir. Hay algo que te anima. Bien. Entonces, puede ser que trate de esto. Algo que a ti te está animando a hacer. Bien. Entonces, guíate por lo que a ti te anima. No te quedes con lo primero que se te diga. Intenta forzar un poquito la situación para conseguir lo que tú quieres. Conseguir tu objetivo. En vez de que esa persona consiga el suyo, no. Yo quiero conseguir este, que es el mío. Bien. Quedaos con ese mensaje. Bueno, pues, aquí os dejo con la lectura. Espero que os haya gustado. Ya me comentáis la forma así. La he hecho porque, bueno, estoy haciendo hoy las predicciones de los horóscopos también. Con esa tirada. La veréis en los vídeos de los horóscopos de hoy. Y, bueno, sí, sale más, más resultados. No sé a veces cómo quedan más detalles. Se puede ver un poquito más. Un poquito más lenta, pero se ve más. Bueno, pues, aquí os dejo con la lectura. Ya me comentáis. Nos vemos mañana. Chao. 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 Gracias.